Durante la mañana de este viernes, la ministra de Trabajo Silvia Lara estuvo reunida en las instalaciones de la institución en San Isidro del General. La visita de la jerarca tuvo un objetivo específico. Estamos aquí primero porque me interesaba muchísimo tener una conversación con el equipo de trabajo del Ministerio de Trabajo acá en Pérez Celedón, que ve toda la región Brunca, para comprender qué está sucediendo en relación con el proceso de reducción de jornadas laborales y de suspensión de contratos. Lara mostró la preocupación con el comportamiento de patronos en torno a la suspensión de contratos y la reducción de jornadas laborales aquí en la región Brunca. He escuchado de parte de los inspectores e inspectoras de trabajo y de las personas que reciben las denuncias de los y las trabajadoras, de muchos casos, lamento decirlo, de patronos que han hecho una reducción de la jornada, pero en definitiva lo que sucede es que les reducen el salario, pero no les reducen las horas de trabajo. O patronos que han suspendido el contrato de las personas, esas personas tienen el contrato de trabajo suspendido, pero sin embargo patronos que están contratando a otras personas en esos puestos. Lara tendrá varias reuniones durante todo este viernes aquí en Pérez Celedón.